¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Estefany Díaz y estoy otro día aquí con ustedes. Básicamente lo trae de neop. Si no, ya pues un mes, sí que no... Al menos por el momento, pues sí, me siguen preguntando con respecto a mi ortodoncia. ¡Hola! Pero bueno, este video es totalmente diferente. Estamos en una semana muy importante, creo que para ustedes. Y también para mí. Porque se festejan dos cosas. Primero el día de la canción criolla y el otro es Halloween. Yo pienso que eso es en todos lados hasta que suene eso, sí, un montón, un montón. Entonces, para eso yo les traje algunas ideas de maquillaje que ustedes pueden utilizar. Al menos son unas básicas, cinco básicas, que creo que ya al menos les resolví la vida a ustedes. Mujeres, chicos, chicas que están viendo por aquí. Y entonces vamos a verlo. Pero antes de empezar, primero vamos a ver. Aquí abajito está el botón de suscribirte. Aquí abajito, aquí, 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 donde dice suscribirse. Y igual está para que puedas dejar tus comentarios si es que me sugieres algún video en especial que tú deseas. Igual, de todas maneras, están acá en mis redes sociales para que también me puedas mandar un mensajito. Y me puedas sugerir cualquier cosa. Muy bien, ahora sí, empecemos. Muy bien, más o menos me voy a colocar como que para este lado. Porque aquí va a estar apareciendo una imagen. En esta imagen está la primera sugerencia para un maquillaje que puedes utilizar. Pienso que puedes utilizar una ropa de negro, incluso una capita, una blusita negra. Algo que vaya de manera general de negro, sí o sí. Y puedes acompañarlo de este maquillaje muy sencillo. Como tú puedes ver, allí tiene como una lunita, tiene algunas rayitas. ¿Qué lo puedes hacer simplemente con un delineado negro? Nada más. Pienso que esto categoriza en dos cosas. Primeramente, que puede ser utilizado como un disfraz de bruja. O sea, cuando te preguntan, ¿y esto qué? ¿De qué estás disfrazada? Ah, bueno, estoy de bruja. Entonces, y segundo, ¿de qué estás disfrazada? Bueno, pues de mi signo zodiacal. Que en este caso, para los que no saben, pues yo soy acuario. Y tú te puedes disfrazar de aries, de piscis, etc. Pero haciéndote solamente el maquillaje por acá arriba. O por aquí abajo, o etc. Eso se los dejo a la creatividad. Pero aquí está igual de totalmente sugerido. De todas maneras, les voy a dejar aquí abajito el link de mi Pinterest. Donde ahí adjunto algunas imágenes muy importantes, creo. Que después lo tomo en cuenta. Muy bien, maquillaje número dos. Aquí podemos ver que es de Bambi. La chica está utilizando como sugerencia un vestido muy escoteado. Que es en V. También, que se le ve muy bonito. Con tu delineador. Que te haces para tu ojito. Que te delineas tu ojo. Normal lo puedes utilizar para esta parte de acá. Que viene a ser tu nariz. Que es la nariz de un venadito. Utiliza un labial, pues un poquito apagadito. Pero que sea como nude. No apagadito, sino que sea como marroncito. Algo que vaya contrastando. Que alguien que se genere impacto. Pero tampoco no tanto. Igual la chica está con maquillaje. Como si fuera de todos los días. Simplemente se ha agregado aquí en la nariz. Y se agregó pues sus toquecitos. Que creo que esos toquecitos los puedes utilizar con tu corrector. Haces un circulito y lo colocas ahí. Nada más. Pienso que está muy sencillo y muy fácil. Porque es un maquillaje que puedes utilizar todos los días. Simplemente le agregas eso. Listo. Vamos con el número 3. Aquí podemos ver básicamente a un hada. Me encanta esto porque es muy natural. Utilizas una coronita si es que tú deseas. Puede ser así o simplemente puede ser por acá. Puedes utilizar una vinchita de perlas. Una vincha que resalte al menos con unos dijes. También puedes utilizar unas flores pequeñas. No es necesario que lo puedas cubrir todo. Porque eso también depende de tus rostros. Si es que te quedó o no. Por ejemplo a mí no me queda por acá. Creo que me quedaría por aquí. Como si fuera una coronita. Incluso puedes hacerte unas trencitas. Que generen así. Y simplemente te vas poniendo pues allí unos ganchitos. Que tengan perlitas, brillitos, etc. Y ahí ya estaría tu corona. Utiliza igual un maquillaje. Ella utiliza un maquillaje normal. Como si fuera para todos los días. Simplemente que le está agregando aquí. Con un delineado blanco. Que eso sí me encantó. Para que está muy bonito. Y está muy sencillo de hacer. Pasamos a la número 4. En esta imagen de número 4. Tú puedes apreciar que está este. Nuestra increíble Dana. Que está utilizando este disfraz. Que utilizó pues en una serie. Que no lo voy a mencionar. Pero lo voy a dejar aquí abajito. A ver, menciónamelo a ustedes. Si es que se acuerdan. Que he estado utilizando un disfraz de Catrina. Que me encanta. Porque es solamente utilizas tu corona de flores. Tu coronita de flores. Grandecito. Igual no es tan necesario que sea tan grande. Recuerden puede ser algo muy bonito. Muy pequeño. Pero que se vea algo precioso en ti. También ella está utilizando. Su maquillaje normal. Pero sí está utilizando. Como que algo negrito. Algo que le resalte bastante. Que viene a ser las flores. Los detalles. Etcétera. Entonces. Creo que con una blusita de flores. Su maquillaje normal. Y unos detalles. Por aquí bien brillosos. Vas a resaltar. Y no es necesario invertir demasiado. Muy bien. Pasamos al último. Que viene a ser el número 5. Que aquí les estoy dejando mi imagen. Dijo que uno al toque dice disfraz. Y pum. Piensa. Catuela. Obviamente. ¿Por qué no? Mira. Solamente necesitas. Hacerte tu base normal. Sí quedar preciosa. Y hacerte tus naricitas. Tus bigotitos. Tu labial bien bonito. Por aquí también te puedes hacer. Un relieve bien bonito. Y utilizas normal tus pestañas. Tu rimel de pestañas. Y listo. Y utilizas un trajecito negro. Obviamente. Para resaltar. En este caso. Necesitas una binchita de gatito. Nada más. Creo que esto. Cerraría. Con brocho de oro. Porque es lo que más se puede utilizar. Lo más sencillo. Lo más fácil. Entonces. Esto sería todo. Y para aquellas personas. Que me han estado preguntando. Respecto a mi ortodoncia. ¿Cómo va? Entonces va así. Aquí. Todavía falta. Y ahora esta arte de ría. Va muy bien. Le había puesto. Ligas. Lilas. Pero al parecer. Poco a poco. Se han ido como que. Ahorrando el color. Y se están volviendo. Como ligas transparentes. Pero igual. Dentro de tres semanas. Básicamente. Por allí. O menos. No sé cuándo subo este video. Entonces. Por allí. Ya tendré. Otras ligas. Y veré. Pues. Qué procede. Y qué no. Porque se me habían roto. Entonces. Pucha. Se me habían salido los brax. Se me habían roto. También. Negligencia mía. Negligencia mía. Bueno. Entonces. Eso sería todo. No te olvides. Que tú puedes irme. Tefa. Pero mi nombre es. Estefani Díaz. Adiós.